Venga que tal las mujeres, diablo que maldito... Ay que si... Es lo que dice el patrón. Es lo que dice el patrón. Es como un atraco. Meta el teléfono ahí sin hablar mucho. Métalo usted mismo. De la maricona, usted también quita hacer los lentes. De la maricona, sin hablar mucho. Diablo, usted es un terrorista. No, un terrorista no. Un terrorista no. Terrorista no. Cuando te vas a ponerme fresco. ¿O qué es lo que es? Tú eres el que sabe. ¿Y tú? ¿Qué es lo que tú dices? Bájale bien. Ya pasa el motor. Me busqué mi loco, pero yo... Están ahí esas mujeres que no tengo que buscar ahora. Tenemos que ver, vamos a darle para allá. Yo no quiero salir una disperta hoy. Tampoco me gusta el motor, porque tú sabes siempre hay gente ahí. Yo casi no vivo con gente. Y a mí no me gusta que nadie me está saludando, amigo. Siempre hay gente, pero vamos, vamos. ¿Qué tú dices entonces? Vamos a ir allá. Vamos en el motor o en ahí, Petro. Vamos en el motor. Vamos ahí, Petro. Vamos ahí, Petro. Claro. Tú sabes, gente que se le acercó, gente que se le echó. Vamos a poner la moto en eso, ¿y? Ahí va allá, ahí va allá. Está bien. Así mejor, el viaje va a ser más rápido. Claro, papá. Ahí va, está bien. No la pared cabrón. No, nada. Siempre hay muchos que no pegan. Siempre hay muchos los que no pegan. Es muy saludable. Claro, un poco. Un mycket malcito. No, claro. Con nosotros no, nos parece con nosotros. Con nosotros no. Yo voy a salir con ustedes, les dije. Con nosotros no, papá. ¿Quién te hace el pesantico que iba a salir contigo? Ustedes no me dijeron que iban a salir conmigo. Ustedes porque son unos chulitos, con cabelitos, de oro y toda la banda. En el nivel que nosotros estamos, tú no andas con nosotros. Ya, y eso de hablar de nivel, es que yo quiero salir con ustedes. Con nosotros no. Es que tú nos pones con mucha gente. Claro, rueden, rueden. Claro que vamos a rodar. Es que no van a dar. Estamos rodando, mi hermano. Tú no eres una goma, pero ruedas. A tu nivel para salir con nosotros. ¡Gracias, chau! Diablo, mano, mira. Esos dos tigres, hermano. Suelta el teléfono. Diablo, mano. Esos tigres. Se ven bien locas. Están mirando. Parece que vienen para acá. Mira, yo no era para rir, mira. Tranquilo, son dos princesas. Pero tú sabes que lo que es. Tú no fallas, yo no fallo. Tú sabes en aquel medito por tu tamaño, ¿verdad? Claro. La grande. La grande. Ya tú sabes. Es que tú estás trato. Es que lo que es. Vamos allá. Le metemos una cotorritas. Está como tomamos para arriba. Le invitamos. Ya tú sabes, por ahí María Seba. No hay que hablar mucho. Vamos allá. El que habla mucho, no hace nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Es como que la verdad que... Hay princesas que están llegando aquí. Son lindos, una reina. ¿Ya están solos aquí? Sí. A ver si. A ver si, siéntense. ¿No tienen nadie ustedes? No. No, claro. Porque yo mejor. No podemos andar visitándonos con nadie. ¿Ustedes son donde vienen? No somos de aquí, pero estamos dando vueltas. Dando vueltas en Nueva York ahora. Tú sabes. Se ve el flow. Se ven bien. Sí, pero con dos princesas sí. Se ven más bien todo el día. Más bien todo el día. Dígame. ¿Tú no están viviendo en la mina? No. ¿Y aquí ya no venden aquí? Apenas hago lo que me voy viendo. Yo me lo voy. Tú vas con la presidenta allí. Una valladura. La presidenta. Esa princesa. O del pasado princesa. Dígame. ¿Tienes el número de ustedes? Sí. Con el número mismo ahí. Nosotros vamos a invitar una cita. Si ustedes pueden. Si pueden salir con nosotros. ¿Tú te dicen? Puede ser, pero... ¿Dale el número? 809. Sigue. 214. Sigue. Entonces, si ustedes están disponibles, digan. Decídense. Sí, claro. ¿Pero nosotros no queremos aguaje? No, nosotros no queremos aguaje. No, eso no. Pero el flow de nosotros es aguaje. Nosotros queremos aguaje. Nosotros queremos. Claro. Y más con dos princesas sí. ¿Esa es suya? Claro. Esa es la mía. Es la mía sonora. Porque sabes que es la mía. Que es la mía. No hay un pulso. En la mía. Vamos a borrar una hora. Gracias. Entonces. ¿Podemos ir a la casa cambiando? Hola. ¿Ustedes prometen que no se han movido aquí? No, vayan. Tranquilo. Aquí? Yo espero que ustedes. Venga, en la casa cambiando. Porque yo no quiero agua, eh. Yo no voy a hacer agua. Yo voy a hacer una ticera tan linda. Ah, bueno. Esperamos aquí entonces. Claro, no se muere. Y no me vas a ver. No, no me vas a ver. No, no me vas a ver una vez. Venga, yo es mejor, el más frío. Aquí lo esperamos. Está bien. Está bien. Loca. Se ven bien, no? La pegamos, mi loca. Y se lo chateamos para acá la chatea. Hacemos. Diablo, me hicieron estos tigueres del día hoy. Hoy les doy yo donde hoy. Dejan esos tipos plantar. Porque les voy a donde. Date quieta, ñoña. Se preparen esos pariguayos. Pero son míos. Hoy les doy yo cuando no es. Loco. Tienen que estar mucha gente a desesperar. Claro. Van varias horas y... Ojalá. Ya. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Ojalá, no. No, no. a la mujer diablo que maldito si es lo que dice patrón es como un atraco meta el teléfono ahí sin hablar mucho que meta el teléfono ahí sin hablar mucho está metido pero es lo que es que fue de la maricona usted también quita el lente de la maricona sin hablar mucho un terrorista no un terrorista no un terrorista no usted va a ponerme fresco o que es lo que es? tu eres el que sabe o que es lo que es? y tu que es lo que tu dices? bajale bien y a paso del motor a peso también? claro lléveselo yo sé todo no sabe lo que es que eche para allá wow lo que usted busca fresco mi peru que ese ya se fue un atracador ese fue un abusador que es lo que pasa hermano mio mas eh? le ando una cita con una muchacha que teniamos ahí verdad? hasta nos saludó y todavía nos sacó una pistola y todo y todo nos quite a todo lo que tenemos pero así diablos eso es increíble mi hermano? oye no quitan todo y hasta nos golpeamos tanto trabajo que nosotros pasamos y en nueva york para tener nuestra cadena oiga eso nuestro motor y todo hoy está el papel se nos llevaban todo oye no sé que vamos a hacer pues no mi hermano todo es aquello ya que cada vez se gozaron y yo sigo siendo el mismo mi hermano yo sigo siendo el mismo me despreciaron me humillaron y ahora que le pasó eso pero no mi hermano yo lo perdono así es la vida mira uno rechazando y humillándolo ante la gente mira el país mi hermano para adelante para adelante pero mira una visión muy grande nadie sabe hoy estamos abajo nuevo porque estamos porque tú así pero nadie sabe yo sé que tiene todo el vivo tuve una gran persona mi hermano lo quiero mucho y eso se me ha dado el corazón los hechas a la persona y que porque son menos que nosotros y mira hoy en día ya de más que nosotros porque él para él conmigo así mismo hermano pero para adelante nosotros con dios antes volveremos trabajaremos con nosotros pero nos vamos a quedar allá porque venir por aquí es un atraso y ahora que verán las mujeres y sus bolteras y cosas pero está bien se la vieron sí es pero para adelante yo te voy a desesperar esos tígeros no van a venir nada son aguajeros bueno maravilloso esos tígeros cervellas que no tenían nada de nada pero tú no vayas a comprar una sola cervecita eso está acá yo no quiero pagar la cerveza yo creo que en el motor que llevan en ese motor le he apretado no tienen nada eso está acá y eso ha arrancado pero mira desde que yo lo vea se lo voy a desesperar ya lo sabe si es que lo veo porque ya se desaparece